Hola chicos, el día de hoy viajaremos a Sri Lanka, Palabra de Dios, Isaías 49.15 Esto es, el bebé 81 El tsunami del 2004 fue una gran catástrofe Olas gigantescas chocaron contra la costa en una gran cantidad de países del sur de Asia Inundando el terreno, destruyendo propiedades y aniquilando miles de vidas Un pequeño bebé logró sobrevivir 10 horas a las olas gigantescas Los rescatistas lo encontraron bajo una pila de basura Lo llamaron bebé 81 Porque fue el paciente número 81 admitido en el hospital del pueblo Kalmunay Cuando el señor y la señora Geyaraja se enteraron de que alguien había encontrado un bebé Corrieron hasta el hospital ¿Sería su hijo? Oh, ojalá estuviera vivo Tan pronto como lo vieron, estuvieron seguros de que era su bebé ¿Ese es nuestro bebé? Exclamaron, con una mezcla de risas y de lágrimas en su rostro Su hijo había sobrevivido Pero, el señor y la señora Geyaraja no fueron los únicos que reclamaron al niño como su hijo Otras ocho parejas querían al bebé 81 Así que, el matrimonio Geyaraja no pudo llevarse al bebé a su casa Las siguientes dos semanas fueron desgarradoras Mientras esperaban que el juez tomara una decisión Finalmente, las pruebas de ADN mostraron que los Geyaraja eran los verdaderos padres del niño La señora Geyaraja tomó en brazos a su bebé y le besó las manos Las mejillas y la frente Por fin podía llevarlo a casa Dios nos dice ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara Yo no te olvidaré Las madres sienten un amor especial por sus hijos, ¿no es cierto? Pero, Dios asegura que Él te ama más de lo que una madre ama a su hijo Y, aunque una madre pudiera olvidarse de su hijo Él nunca, nunca te olvidará Te espero el día de mañana para estar juntos en algún lugar del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!